Música Hermanos y hermanas, hay una serie de aptitudes y cualidades que embellecen, ennoblecen la naturaleza de la persona humana. Ennoblece y embellece una persona humilde, una persona que tiene sentimientos de bondad hacia las demás personas. Una persona que tiene sentimientos de gratitud hacia las demás personas. Empobrece enormemente y es muy difícil que una persona con soberbia sea precisamente aceptada por las demás personas. La humildad es necesaria para poder llegar al corazón de las personas. La soberbia repele. La soberbia es un veneno que mata cualquier posibilidad de amistad, cualquier posibilidad de comprensión, de perdón. Esas virtudes que embellecen nuestra naturaleza humana son necesarias para la convivencia. No solamente es respetar los derechos de las personas, sino defender los deberes también que tenemos. Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.